27 27 de 4 de 2020 La extraña pajer La extraña pajalería Lectura de la extraña pajer Lectura de la extraña pajalería El señor pajaría era un hombrecillo de cara simpática y sonriente Que tenía una tienda de pajaritos Era una pajalería muy especial Y en la que todas las aves caminaban sueltas o cualquier lado sin escaparse Y los niños disfrutaban de sus colores y de sus cantos Tratando Tratando de saber cómo lo conseguía El pequeño Nico se ocultó un día en una esquina de la tienda Estuvo escondido hasta la hora del cierre Y luego siguió al pajalero hasta la Hasta la tienda Allí pudo ver cierto de huevo agrupado En pequeñas aulas Cuidadosamente conservado El señor pajarían El señor pajarían Llegó hasta un grupito en el que los huevecillos comenzaban a moverse No tardaron en avise Y de cada uno de ellos Surgió Un precioso Luis señor Fue algo emocionante Nico estaba como hechizado Pero entonces oyó la voz del señor pajarían Hablaba con cierto enfado y desprecio Y lo hacía dirigiéndose a los recién nacidos ¡Ay, miserables pollos cantores! Ni siquiera volar, ¿sabéis? Menos más que algo cantaréis Aquí en la tienda Se pidió lo mismo muchas veces Y al terminar tomó los ruiseñores Y lo introdujo en una jaula estrecha y alargada En la que solo podían moverse hacia adelante Hacia adelante A continuación sacó un grupito de petirojos De una de sus jaulas De su jaula alargada Los petirojos más creciditos Estaban en edad de echar En edad de echar a volar Y en cuanto se vieron libres Se pusieron a intentarlo Sin embargo el señor pajarían Había colocado un cristal Un cristal suspendido A pocos centímetros De sus cabecitas Cabecitas Y todos los que pretendían volar Se golpeaban Se golpeaban En la cabeza Se golpeaban Se golpeaban En la cabeza Y caían No Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está